Ya conoces tu perfil de inversionista y tienes claros tus objetivos de inversión. Pero, ¿en qué vas a invertir tu dinero? A la guerra hay que ir preparados y en el mundo de las inversiones no hay mejor arma que un portafolio de inversión diversificado. Primero que nada, ¿qué es un portafolio de inversión? Un portafolio de inversión es la selección de instrumentos financieros dentro del mercado en los que una persona puede invertir. Existen varios instrumentos de inversión. Están los instrumentos de renta fija, como los bonos, pagarés y setes, que generalmente son de bajo riesgo. Están los instrumentos de renta variable, como las acciones, que son de un riesgo más alto. Están las materias primas, como los metales, y monedas, como los dólares, que son de riesgo moderado. Las propiedades y bienes raíces también son opciones para invertir. Existen otras alternativas de inversión, como las criptomonedas, los negocios o startups, la educación, que también es considerado una inversión, el crowdfunding y el crowdlending en Internet. Lo importante aquí es que diversifiques tus inversiones. Es decir, que escojas entre diferentes tipos de instrumentos de inversión. Porque entre más diversificado esté tu portafolio, menos riesgo tendrán tus inversiones. Como dice el dicho, no pongas todos tus huevos en una misma canasta. Recuerda que cada portafolio es diferente y depende de los objetivos de inversión y tolerancia al riesgo de cada persona. Acércate con los expertos para que te ayuden a construir el portafolio que mejor se adapte a ti. Yo soy Maurice Dieck y hoy te di Cambio de Más.